Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook Coloquio, Twitter Coloquio underscore PR e Instagram Coloquio PR. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio y nos encontramos con Vicente Hidras que nuevamente nos acompaña aquí en Coloquio y hoy no vamos a hablar nada de lo que hablábamos en ese episodio que entrevistamos a Chente, así que si lo quieres escuchar es nuestro tercer episodio, así que vete y escúchalo y después escucha este. Chente, gracias por sacarle tu tiempo para estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias Corillo, honrado. Me acuerdo de, estábamos grabando un sitio bastante lejos de aquí y diferente, pero acuerdo haberla pasado súper bien. Recuerdo haberla pasado súper bien. Y de allá para acá han pasado muchas cosas buenas para ti. Cuéntanos qué es lo que has estado haciendo en los últimos... Eso fue hace dos años ya. Dos años, dos años. Bueno, yo todavía tenía un trabajo tradicional. Exacto. Sobre lo más grande que ha pasado en mi vida en este tiempo ha sido que yo me convertí, o sea, yo vivo de mi arte, como quien dice. Yo ahora puedo decir que yo soy un comediante y vivo de la comedia. Lo que pasa es que realmente vivo del dinero que hago en YouTube, de los shows, de algunos arreglos que se hacen con marcas, pero un poquito aquí, un poquito allá y se puede, no sé si vivir, pero definitivamente sobrevivir. En todos estos cambios que has tenido, tanto hablando de sesiones, de mazacotes, ¿tú has visto ese crecimiento como, sí o no, tanto como un comediante porque eventualmente vas a crecer? Yo digo en cuanto a las entrevistas. Yo veo otro tipo de preguntas que a veces tú, a veces uno escucha una entrevista y tú no te ibas a una línea en la que yo hubiera hecho esta pregunta porque tengo a esta persona para hacer esta pregunta que está bien cabrona, pero tú coges otra línea. ¿Ves ese cambio? Es que yo creo, el otro día estaba teniendo una conversación acerca del arte, yo no estoy diciendo que la manera en la que yo hago entrevistas es arte, pero hay un paralelo bien claro que yo veo con el arte y la evolución del arte y la evolución de uno hacer cualquier cosa, chequeate. Entonces, hablemos del reggaetón, por ejemplo, o el trap, y quizá hay gente de otros países que desconocen, pero ahora mismo el movimiento del trap está creciendo a un nivel que por lo menos en la calle está superando el reggaetón. Hay más gente escuchando trap que reggaetón y las personas quizás más conservadoras o las personas de generaciones mayores que quizás no están en ese viaje de trap están hablando con el discurso de, ah, pero es que estos chamaquitos lo que hacen es hablar malo, hablar de sexo, hablar de sus partes privadas, hablar de violencia. Y eso a mí no me gusta. Mira, yo los dejo hablar de eso y yo creo que eso está cool, pero yo estoy seguro que a medida que pasa el tiempo, ellos van a cambiar porque se van a aburrir. No es porque tú les dijiste, ni porque la mamá de fulanito no les gusta, ni porque ellos se quieren ir más pop. Es que yo creo que a medida que el tiempo va pasando, tú dices, diálogo, de nuevo la misma mierda, aquí se puede hablar malo, de nuevo la misma mierda, vamos a cambiar. Y yo creo que la onda de las entrevistas ha cambiado porque a mí ya no me emociona mucho el factor celebrity de alguien. O sea, a mí no me emociona el hecho de, ah, un buen ejemplo, que haya entrevistado recientemente. Bueno, mira, recientemente yo estuve con Residente. Obviamente Residente me emocionó bien, cabrón, porque yo soy bien fanático de Residente. Para mí Residente es el, para mí Residente es el 1%. Ah, Ramón, Ramón. Residente para mí es el mejor artista musical. Y yo estaba como, wow, pero quizás hace tres años, cuando yo empecé el podcast, le hubiese hecho unas preguntas un poquito más básicas. No mejores ni peores, es un poquito más obvias, que son, pueden hacer una entrevista igual de interesante, ¿sabes? Y cómo tú empezaste, y cuando tú eres niño, ¿te gustaba esto? Yo sé, a mí siempre me gusta preguntar acerca de la niña, pero con el tiempo he abandonado un poco los libretos que uno tiene. Yo sé que ustedes trabajan de esa manera también, pero uno siempre tiene un libretito como yo le quiero preguntar. Claro, las preguntas default. Pero me puedo apartar de esas preguntas totalmente y simplemente escuchar. Para las personas que no saben o nunca han hecho una entrevista, es difícil escuchar a veces. Es difícil tú apartarte de esas preguntas default y simplemente escuchar lo que él está diciendo o ella. Y dejar, permitir que una pregunta nazca de lo que tu invitado está diciendo. Eso es bien fácil en conversaciones normales, pero cuando tú tienes el contexto de podcast, grabadora, micrófono, quién sabe, en mi caso, cámara. Pues es bien difícil tener la naturalidad de tener una conversación normal. Pero con la experiencia me he desarrollado una técnica un poquito más nítida de hacer preguntas y la paso cabrón. Pero la paso cabrón porque he abandonado un poco la manera tradicional que, o la manera en la que yo hacía entrevistas inicialmente. Eso que tú estás hablando de que, de escuchar, hay veces que yo tengo una libreta y hay veces si tú, el invitado dice algo interesante, mano, y yo quiero abundar. Yo sé que tenemos como que unas preguntas más o menos default, pero yo hago la nota y como que, mano, no puedo terminar antes de que, sabes, sin preguntarle. O tener la habilidad de apartarte de lo que él estaba diciendo y volver. Eso es un arte también. Porque a cada uno dice algo, te fuiste por acá, y yo estoy seguro que en 100 de las, de 170 de las 200 entrevistas que he hecho, hay gente que está escuchando y dicen, No, pero chicos, pero ¿qué pasó con lo que estaban diciendo? Pero es que pues, uno se envuelve, tú te envuelves. Y tú eres el que trata de mantener el control dentro de las entrevistas. Eso no es fácil. Claro. O no interrumpir. Porque, ¿tú sabes qué? Interrumpir. Mucha gente, muchos comentarios a mí me critican que yo interrumpo. Pero yo, digo, yo no lo justifico, yo no digo, no lo interrumpí por esto, pero la manera en la que yo lo justifico en mi mente es que yo tengo en mi mente un barómetro que dice, esto puede que sea medio aburrido. Deja de interrumpir. Todo el mundo interrumpe en conversaciones cotidianas cuando la gente habla. La manera de uno hablar y participar de una conversación, lo más probable, inicia con una interrupción. O sea, nadie espera a que termine de hablar, esperar un segundo para que estar seguro de que terminaste tu pensamiento. Ahora voy a hablarle yo. No, no, cágate en tu madre. La gente se interrumpe. Mira, mencionaste YouTube que está, tal vez no viviendo, pero estás recibiendo. Cobrando, cobrando al guillo. Estás cobrando algo de YouTube. ¿De dónde surge la idea de hacer los vlogs? Guau, cabrón. O sea, dijimos que esto era completamente diferente a la otra entrevista. ¿De dónde surge la idea de ver vlogs? De hacerlo. De hacer vlogs. Yo no sé qué vlog yo vi primero, pero yo sigo a un tipo que se llama Gary Vaynerchuk. Y es un tipo, todo el mundo piensa que a quien yo veo es a Casey Neistat, que es como el padre del vlogging. No, digo, yo lo veo a él, pero la persona que me inspiró es alguien mucho menos popular. Se llama Gary Vaynerchuk y también un comediante que se llama Bert Kreischer, que es bastante no popular en YouTube, pero es tan nítido. Pero la cosa de Gary Vaynerchuk es que el vlog de él, él tiene un camarógrafo. Él tiene un reality show, él va caminando y tiene un camarógrafo y pasan cosas nítidas. Y yo recuerdo haber dicho, ya, yo puedo hacer algo así bien cabrón, pero de momento dije, ah, pero yo no tengo presupuesto para pagarle a un camarógrafo o a un editor. Y decidí comprarme una Nikon de 300 pesos y empezar a grabarme y me sentí bastante cómodo desde el primer día. Lo más que me gustó fue ir desarrollando técnicas básicas de edición. Yo siempre tuve mucho miedo a esa. ¿Cómo te editar? Con iMovie. Con eso súper sencillo. Súper sencillo, es el programa más básico de edición y yo siempre le tuve mucho miedo a editar. En mi mente era algo mucho más sofisticado, mucho más complicado. Y de momento empiezo a grabar mis días y al final del día me siento en la computadora y puedo crear esta pequeña peliculita de 5 a 10 minutos y soltarla al público. Y ese acto de grabar el día, editarlo y soltar lo que suceda en un periodo de 12 horas, es maravilloso. Y empiezas a sentirte como una casa productora. A mí me satisface mucho subir contenido, sea podcast, sea blog, sea algún sketch que grabé. Pero el blog de momento te permite subir algo que tú estás claro que puede que sea medio mierda. Pero el compromiso que tú tienes con tu audiencia supera el backtrip de que tú sientas que está medio mierda. Y lo sueltas todo el día. Yo creo que lo mencionas, ¿cómo es ese feeling de empezaste a subir los blogs? Pero ya la gente empieza como que mira no has subido más nada, súbeme un video, dame contenido. A mí me encanta. O sea porque ya la gente está viviendo, ya la gente quiere ver algo diario, de qué está haciendo Chente, de dónde está Chente. Yo creo que hay algo bien weird en mí, que es la gasolina, que hace que yo me quiera parar en un escenario, que hace que yo me esfuerce para ofrecer buenos chistes en un escenario. Y es que a mí me gusta ser un attention whore. Yo siempre fui un attention whore desde Chamaquito, por eso es que yo era el payaso de la clase. Y un attention whore o un comediante no es otra cosa que no sea alguien que está deseoso de atención y deseoso de que lo quieran. Y qué mejor muestra de que la gente te quiera que risas, aplausos o comentarios diciéndote, quiero ver qué tú has hecho. Oye, hace tiempo que no me dices qué tú has hecho, sube un blog, quiero saber qué tú has hecho. Y la cosa es que yo he visto varios comentarios en tu canal de YouTube, no es solamente de aquí. Estamos hablando que yo he visto comentarios de gente de Venezuela, de Colombia, Costa Rica, si no me equivoco. Capí, eso es el fenómeno del reggaetón. Eso es un resultado del fenómeno de que yo me he sentado con Ñengo, que yo me he sentado con Pucho, Brian Mayer, Bad Bunny. Y haciendo entrevistas cabrones. Y poco a poco, gracias, poco a poco, pues Bad Bunny trajo a 10.000 personas nuevas, Residente trajo a 15.000 personas nuevas, Ñengo Flow trajo a 15.000 personas nuevas. O sea, iba creyendo una comunidad realmente Latinoamérica. Tu range de público, le permitía a más personas que no sabían quién carajo era el chente, o que decían, ok, este es el, o sea, necesitas que se chilliste. Ajá. O sea, le estás permitiendo ver, mira, yo hago esto, pero hago esto. Claro. Y sé de esto, aunque no sepa el tema, pero trato de meterme. Te suscribiste, te suscribiste al canal por la entrevista de Brian Mayer, y de repente no tenías nada que ver, y te vamos a ver un vlog, y te reíste, y te juzgaste con los vlogs. Esto es droga. Yo estoy regalando el primer pipazo de crack, esperando que te juzgué. Y no solamente esperando que te juzgué, esperando que algún día, si yo te vendo taquillas para un show, que las compres. Esperando que si algún día yo ofrezco una camisa, que la compres. Porque al final del día, esto, o sea, esto es una herramienta de ventas también. El hecho de que ustedes están grabando un podcast, y la estamos pasando cabrón. Pero coño, que no estaría nítido, que de alguna manera directa o indirectamente generen fucking dinero de eso. Claro. Yo tengo eso bien presente, y yo hago el contenido porque a mí me encanta, y yo me lo disfruto. Pero coño, si puedo cobrar. Pero esto es un issue que yo discuto casi todos los días. A mí me escribe, por lo menos, no todos los días, pero por lo menos tres veces en semana, a mí alguien me escribe. Y muchas veces esa persona me dice, mano, estoy bien pelado. Pero, ¿cómo puedo hacer chavos en YouTube? Está mal. Está mal. Viste un video en donde yo enseño mi cheque, vi un fucking huele bicho. Ah, mira lo que estoy cobrando. Y dices, yo quiero eso. Pero no sabes lo que te gusta. Exacto. No te has parado al frente de una cámara. Tu deseo es hacer dinero, no es subir contenido y entretener. Tu deseo no es entretenerte tú creando algo. Eso me molesta un poco. Sí, yo estoy cobrando, pero yo pudiese no estar cobrando y hacerlo. Igual. Es que la gente no quiere joderse por lo que quieren, cabrón. Yo empecé con mi primer cheque de YouTube, yo lo recibí por hace seis meses. Llevo siete años haciendo contenido. Oye, para darte un ejemplo, yo llevo tiempo diciéndole a Alexis Zárraga, como que, mira, yo quisiera escribir. Y eso no es mi fuerte. Mi fuerte es la producción, las relaciones públicas, esa es mi fuerte. La relación para nada. O sea, de hecho, cuando se postean quien maneja las redes sociales de los proyectos de coloquio y algún tema, es Moncho. Y si tengo que postear con yo, yo, Moncho, dígame esto, por favor. Ajá. Y ahora sí, chico, bueno, escribe lo que sea. Busca un tema de que tú seas el pestil, que tú sepas hablar de ese tema. Y escribe, zumba. Sí. Si es algo mal, pues yo te lo edito, porque para eso estoy yo aquí, que soy el edito. Y yo, pues, dale. Ahí, pues, le mandé caliente a Tempo Piñezolá. Ajá, ajá. Que le dije que sea guitarra. Pues eso es un tema que yo domino. Soy cago, de Carolina, escucho reggaetón. Entonces me dicen, viste, bole bicho, qué fácil era. Tú no tienes que esperar a que nadie te calme. Tienes que hacerlo. Esto es un issue que debería estar más de moda ahora. Nadie, ¿sabes? Nadie te tiene que dar permiso. Inclusive, aunque tú no estuvieses trabajando en donde sea que trabajas, o sea, todavía hay muchas personas que están en el viaje de que existen gatekeepers. Como, es que, pues, yo quiero tener un magazine de moda, pero... Pues hazlo. Cabrón, monté una jodida página de Facebook, compré una cámara de 100 pesos y pega a retratarla a tus amigas. Digo, oye, escribir, yo no sé qué carajo hay que hacer para una jodida. No, y hablas de precio. Dijiste que te compraste una cámara de 300 dólares. Habla con el celular. Exactamente, exactamente. Y hablando, claro, en el mundo fotográfico de cámaras, una cámara de 300 dólares no es una cámara cara. Ajá. O sea, estamos hablando que tú haces lo básico, o sea, con lo básico tú puedes hacer maravillas. Casualmente, ahorita, esta mañana estaba viendo un video, eran dos fotógrafos. Pusieron a un amigo de ellos, que es editor, a tomar fotos con una cámara último modelo. Y ellos con la cámara más básica que pudieron conseguir, con dos lentes baratos. El muchacho, el editor, tomó buenas fotos, pero no tiene el conocimiento de decirle a la música, se posa de esta manera, posa de esta otra. Los fotógrafos con una cámara de 300 pesos, ¿sabes? Hicieron maravillas. De cómo se veía la foto, ¿sabes? Es cuestión de tú saber qué es lo que tú quieres. Y mira, y estudiarlo en el sentido, no de que te metas a una universidad, pero jugar. Juega, aprende, ¿sabes por qué? Mira, yo trabajaba en un... Yo nunca me voy a olvidar de esta conversación que yo tuve, porque me impactó y siempre la tengo bien presente. Yo trabajaba en un restaurante argentino, hace un montón de años, hace 12 años. Y este, el dueño argentino, Juan Carlos Becerra, saludo si está escuchando, yo sé que ve mis cosas. Era fanático del fútbol. Y escucha por los ecologios, obviamente. No, pero me sigue en Twitter y yo le voy a dar en chat. Y un día, él era bien fiebrudo del fútbol y estaba jugando a Argentina. Era dos equipos, no me acuerdo cuáles eran. Y para esa época estábamos cerca de la Copa Mundial. Y pues siempre ha habido esta riña entre Brasil y Argentina. Y yo le pregunté a Juan Carlos, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol brasilero? Y él me dijo, yo no sé cuál es la diferencia grande, pero cuando un niño chiquito, no voy a quitarle la receta, cuando un nene chiquito, esto es lo que él me dijo, cuando un nene chiquito en Argentina quiere jugar fútbol, alguien le enseña y le dice, bueno, pero la regla no te puede ir a outside, tienes que patearla de esta manera. Y si le vas a dar un cabezazo así, y si tú eres gol y tienes que pararte de esta manera, y tienes que sacar de esta otra manera, y empiezan a ponerte reglas. Y entonces en Brasil es como que coge la bola, cabrón, jueguen. Exacto. Pásala, cabrón. Diviértete. Yo soy de esa escuela. Todavía hay reglas, siempre es bueno saber las reglas, pero haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Cuando yo empecé a bloguear, yo de momento dije, no, pero Gary Vaynerchuk y Casey Neistat siempre usan time lapses. Siempre usan time lapses. Yo necesito un time lapse. Hasta que un día no tenía time lapses. Yo dije, ¿sabes qué? Mamá me el bicho. No voy a tener ningún fucking time lapse. Y no, pero espérate, yo tengo que empezar a grabar por la mañana y terminar por la noche. Tampoco, ¿no? Que si yo tengo que salir en la calle, pues hay que grabar un blog y completamente hacerlo dentro de tu cuarto. Pero eso yo lo encontré en el camino, jugando como los brasileros. Pero cabrón, tienes que jugar para descifrar. Tienes que picharle a los gatekeepers. No puedes esperar a quien te diga, mira, te voy a pagar para que sea, para que hagas mi blog, ¿no? Tú empiezas jugando de gratis, vas descifrando como va, y puede que haga chao. Y puede que hasta viva, bien. ¿Quién sabe? También. Mira, estuviste hace poco en Londres. Estabas en YouTube Spaces. Era un cabrón que yo iba a pasar de mal. Ajá, ajá. Era algo de Alien Covenant, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da esa oportunidad? Yo tengo una relación bien nítida con Fox. Ok. Fox ha sido una marca. Yo agradezco un montón las marcas que me apoyan. O sea, especialmente marcas como Silver, Silver Key, que gracias a ellos yo tengo un programa que ha cambiado mi vida que se llama Sesiones. Y Fox, porque son marcas que se lanzaron conmigo en una ocasión y se han quedado conmigo a un nivel que yo me siento. Digo, yo no me siento un embajador de Fox, pero yo definitivamente me siento un embajador de Silver. Es una marca que yo la consumo cuando yo voy a la calle. Es una marca que la gente asocia conmigo. Se retratan con la cerveza Silver. Y pues Fox, de una manera similar, es una marca que me ha apoyado y hemos hecho un sinnúmero de cosas juntos. Entre ellas yo promoví X-Men. Yo hice algo de Wolverine. Ah, el corto, el corto. Yo hice como un trailer imitando frame by frame. Yo hice algo de White Him. Hubo una integración de White Him en un podcast mío. Hice algo de X-Men, la última, Apocalypse. Y pues siempre Fox ha estado contento. Cuando digo Fox, me refiero a 20th Century Fox. Siempre ellos han visto resultados buenos. Y pues en esta ocasión, ellos se asociaron con YouTube para hacer una publicidad bien novedosa. Esta es la publicidad. ¿Por qué no llevamos a diferentes influencers? Yo creo que además de ir en Puerto Rico, fue para ver la nueva. Sí, ella fue como una semana después de mí. Súper cool. Y es porque es YouTuber, al igual que yo. Ellos hicieron, 20th Century Fox se asoció con YouTube y dijeron, vamos a traer a varios influencers de alrededor del mundo, los metemos en YouTube Spaces y van a ver un sinnúmero de actividades sucediendo que tienen que ver con Covenant, con Alien Covenant. Vamos a hacer una entrevista a través de Google Chat, ¿qué se llama? Google Hangout con algunas de las estrellas de la película. Vamos a hacer un Q&A con el tipo que hace los efectos especiales. Vamos a dar unas clases de barra con un trago que se llama Alien Veneno, qué sé yo ni qué. Entonces, lo nítido es que ya está un nivel de sofisticación, esta publicidad que te dicen haz lo que tú quieras. No tienes que ir a todo, pero blogueas, no tienes que mencionar la marca. Pero la marca, cuando digo marca me refiero a Alien Covenant, está tan presente en el espacio que se va a colar y tú tienes que hablar de ella. Pero no hay nadie monitoreándote, ni diciéndote que grabar, ni diciéndote grabaste esto, espérate cómo quedó. Eso está bien cool. Eso está bien cool. Y me parece que antes yo no me gustaba la palabra influencer, odiaba que me dijeran influencer, no me gustaba, pero hice paz con el término. Y pienso que es una, estamos como en una etapa bien cabrona del mundo del entretenimiento. ¿Qué tú piensas de la prostitución de esa palabra? Influencer. Wow. Sí, hay gente que quizás se lo atribuyen o se lo atribuyen a personas que no lo son. Pero a mí no me importa. Yo antes la rechazaba. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Si todo el mundo me está diciendo que yo soy influencer, pues dale, vamos a aceptarlo. Lo soy y porque era como un complejo que yo tenía. No, no, yo soy un comediante. Pero whatever, fuck it. Pero sí, hay mucha gente que le usa el garete. Pero yo creo que hay algo bien interesante pasando mediáticamente en el mundo. Y esto son, lo que voy a decir ahora es copiado de Gary Vaynerchuk, el tipo que yo sigo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo siga, especialmente en YouTube. Este tipo dice, mira, el celular, estamos en 1950, en 1960. El celular es la televisión y la televisión es la radio. Y YouTube, Facebook y Twitter son NBC, CBS y ABC. Son canales. Cabrón, estamos en una etapa tan cabrona. Y Chente es, qué sé yo, un actor. No voy a decir nombre porque dice, ah, ahora Chente se cree Chori. Cágalo en tu madre, pendejo. So, ¿sabes? Esto es un juego mediático. Esto es un juego. Y yo estoy todos los días tratando de hacer contenido. A veces me queda bien mierda. Igual que puede que Raymond Arrieta, tú le preguntes un martes y le digas, ¿cómo te fue un miércoles? Y te dice, ay, el show estuvo flojo. Pero yo voy la semana que viene, la voy a botar del parque. Y eso es algo que no mucha gente puede, puedes pasar, puedes sufrir. Como que está bien, el video de hoy estuvo mierda. Nadie se va a acordar del video de hoy dentro de un mes. Mañana sube otro. Yo he subido un cojón de mierda. Y he subido cosas que, pues, pero just keep uploading. Yo me obsesioné con esa cuestión de mucho, mucho cantidad. Y ser consistente. No detenerme. Quiero hablar de sesiones, pero antes quiero hablar de la gira. Ajá. Como la gira hizo crecer a Chente el Comediante. Porque sé que tienes que haber cogido un montón de enseñanzas, de país, tran país. No hay otra público, porque el público no es el mismo que haya ido a Bóricos a verte. Eso es lo más loco. Eso es lo más loco de todo. Y me siento privilegiado porque no hay ningún... Bueno, pues te felicito por la gira. Gracias. Para las personas que están escuchando, yo recientemente llegué de la gira más grande que ningún comediante puertorriqueño ha tenido una gira tan robusta. Hice 18 shows. 17 estuvieron sold out. Que no estuvo sold out fue el de Austin porque cayó con la misma noche de un juego del clásico contra Estados Unidos. Pero, ¿cómo te digo? Fue una experiencia única que hizo que yo creciera solamente en términos de experiencia. Esto es una cosa bien cabrona. En términos de experimentar diferentes públicos, diferentes culturas, diferentes productores, diferentes escenarios, diferentes locales. Cabrona, yo estuve desde los... desde los... bueno, desde los comedy clubs tradicionales, que es lo mejor que hay, hasta un restaurante en donde no había tu anima. Y tú llegas y dices como que, ah, qué tostón. Pero te pasan dos y tres veces y dices, bueno, dale, vamos a atacar esto. Esto es una pelea, puede que esto sea interesante. So, fue algo bien enriquecedor. Yo estoy en el viaje que quiero hacerlo todos los años. Y si sigo trabajando, nadie me puede detener. O sea, si yo sigo trabajando, digo, baila caos y digo algo homofóbico, racista y se cae todo. Espero que eso no pase. Pero si uno sigue trabajando, nadie me puede detener. Y si yo quiero hacer una gira cada año, pues, coño, que crezca una función por año, pues, bueno, todo año. Dentro de 60 años voy a ser una superestrella. Mira, este, estabas hablando de los clubs pequeños como tal. Hace poco estuvo Jimmy Foxx, que era, que ahora es bastante famoso, pero él empezó como stand-up comedian. La historia de Jimmy Foxx está... Y él estaba hablando de eso, que él estaba pensando volver a hacer otro tour de comedia, pero comedy clubs tal vez pequeños, que sea. Wow, de verdad. Escuchando eso, él creo que se lo comentó a Jimmy Fallon. Tú sabes que Jimmy Foxx, no se llama Jimmy Foxx. No, ni lo imaginé, pero... El nombre Jimmy Foxx, él se lo pone porque él estaba, para cuando él empezó, él iba para el circuito de los open mics y él ponía su nombre. Ahora mismo se me escapa el nombre que su nombre de nacimiento, él lo ponía en la lista y nunca lo llamaba. Y un día yo digo, ¿sabes qué? Siempre llaman a las nenas. Siempre, como hay pocas chicas, siempre, históricamente, yo hago tres patas aquí y casi nunca hay nenas. Cuando hay una nena es como, yeah, hay una nena. Pues él se puso un nombre neutral. Y ahora Jamie Foxx, y era él. Y se quedó, se quedó con ese nombre. Y Jamie Foxx es un súper comediante, me encanta. Y yo estoy seguro que su... Ah, mira, aquí está el nombre, gracias. Producción aquí en la casa. Su nombre es Eric Marlon Bishop. Eric Marlon Bishop. Yo creo que Jamie Foxx está mucho más confiado. Yo creo que él seleccionó eso de los comedy clubs porque nada más el letrero, el hecho de que yo me vista y me bañe y me vista y le diga a Jamie Foxx, vamos para un comedy club. Ya te pones en un estado de vamos a reírnos. Los empleados, los meseros, los bartenders, saben que están trabajando en un comedy club y día, noche tras noche hay comediantes, pues saben que tienen que atender a la gente así. Y no los pueden atender que tú quieres. Como me encojona eso. La barra está escondida para que la gente pida y su alboroto no se sienta. El techo típicamente es bajito, no hay tanta gente. La poca gente que hay lo apiñan junto. Un comedy club es perfecto, cabrón. O sea, está diseñado para reír y mis dos mejores experiencias en todas las giras fueron en comedy clubs. Jacksonville Comedy Club y en Dallas en Jainas. Fueron dos noches que nunca voy a olvidar. Estuvo bien cabrón. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea, no es lo mismo hacer estando aquí en la isla. Cabrón, nada más montarte en un avión y tú decirle a mí, chistes pagaron por esto, está cabrón. ¿No te cagabas que no fuera la misma reacción que acá? Sí, claro. Yo me cago aunque sea acá. Es bien cagante hacer comedia. Yo estoy seguro que es mucho más cagante que ser músico. Porque cambiaste el show de acá, no era el mismo. Era diferente porque el show de acá era una producción mucho más complicada. Yo quería llevarme el show de acá. Yo quería llevar el show, pero iba a ser demasiado costoso. Yo lo que hice fue, porque yo en el show de acá que se llamaba La Historia del Mundo tenía unas intervenciones de stand-up y en juntas hacían como media hora. Entonces yo cogí esa media hora, añadí un par de rutinas más y llegué a la hora. Y, mano, el show, yo dije, guau, esto es lo que yo tengo que grabar. Porque yo grabé un especial hace dos años. Lo que pasa es que he tenido mil peleas y no lo he lanzado. Pero yo cogí rutinas de esas porque yo dije, diálogo, ahora es que las debería grabar. Pero nada, sí me cagaba, sí había mucha incertidumbre, pero ningún público me decepcionó, mano. Ningún público me decepcionó. Todos los... Un mes en la gira, ¿verdad? Más de un mes. Pues yo en un punto vine como por cuatro días y volví. Pero yo siento, digo, el público casi siempre eran boricuas en la diáspora. Y hay muchos boricuas en Estados Unidos. Y todo estuvo soldado. Y es como, guau, mano, espérate, yo estoy aquí en un sitio que se llama Killing, Texas. Estoy en un sitio que se llama Chicopee, Massachusetts. ¿Para más éxito? ¿Qué tuviste? Eh, no. Inclusive, nosotros empezamos a hacer la gira y cuando tú empiezas a poner la fecha, es como, bueno, pues vamos a estar aquí en Miami este día, pues, vámonos para Clearwater, que es Clearwater, no sé, pero hay un dueño de un local que está interesado. Clearwater es donde está la iglesia, está el saientólogo. Sí, saientólogo. Sí, saientólogo. Es la base de los saientólogos. Eh, tú vas diciendo, diálogo, hay un productor, ¿qué? Porque yo hice un llamado en mi blog, como que, mira, estoy puesto para ir a donde ustedes quieran. Si tú vives en una ciudad y tú entiendes que hay público para ir, habla con un productor o produce tú el show y aventúrate con nosotros. Y hubo mucho miedo en esa primera etapa, pero a medida que vamos monitoreando la venta de taquillas, es como que, espérate, ya se vendió, chico, vi. Ya se vendió con Erico. Ya se vendió Dallas. Dallas se vende súper rápido. Es como que, Dallas. Yo nunca hubiese pensado en viajar a Dallas. No, yo creo que al cuarto, quinto show, ya tú tienes eso súper madurado, súper planchado. Sí, el show, en verdad, está bien, cabrón. Todavía estamos pensando hacer otra y visitar algunas ciudades que no visiten. En Filadelfia, New Jersey, Boston no fui, North Carolina, Charlotte. Hay unos cuantos lugares que un par de gente me ha escrito como que, diablo, dejaste bien puyú aquí. Y voy a ir próximamente. Tenemos que organizar esa vuelta. Vamos a hablar de sesiones. ¿Qué diferencia sesiones de Massacode? Sesiones, a mí no me interesa tanto conocer la historia de mi invitado. Y no es que sea menos importante o más importante. Es que el mundo de sesiones es vacilar. Es un show de comedia. Nosotros tratamos de que sea un show cómico. A veces uno no lo logra, pero el viaje es vacilar entre los panas. Y pegar el stripper. Y chacho, tener el stripper, que las lesbianas se besen, que traer un transexual, hablar de alguna historia de que alguien estaba chichando y se cagó encima. Es bien grotesco. Es bien fuerte. Pero a mí me han criticado mucho por la calidad de invitados que yo he tenido, el tipo de temas que yo permito que se cubran en mi programa. Pero a la audiencia no tiene ningún problema. Y yo tampoco. Va a seguir siendo así. Y ha sido el proyecto más exitoso que yo he lanzado en términos de views y feedback. Sesiones así de un palo, cabrón. Y no empezó así. No empezó así. O sea, esto mutó. Y inicialmente yo quería hacer algo un poquito más sofisticado. ¿Pero nunca te metiste que fuera a opacar el mazacote? Yo no estoy en ese viaje. Escríbete por ahí canibalismo mazacote y te voy a contar una historia bien interesante. Un día nosotros conseguimos, nosotros arrancamos con ese proyecto gracias a Silver Key. Ok. Porque es un proyecto un poco costoso porque requiere un equipo de producción y requiere unas cámaras que se ponchan en vivo. Una cosa un poquito más costosa. O sea, no se pudiese llevar a cabo sin auspicio. Cuando hay auspicio tú tienes una presión de que, diablo, espérate. Esto voy a 5.000 views nada más. Dios mío. Silver Key nos va a abandonar. Silver Key nos va a abandonar. Silver Key nos va a votar. Vamos a tratar la semana que viene de tener esto otra cosa. Y vamos tratando. Inicialmente, para que tú veas cómo es la persistencia. Inicialmente nosotros subíamos uno cada dos semanas. Era un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no. Y nos estaba dando resultados. Y decidimos empezar a grabarlo de media hora. Y cada vez que nos juntáramos con el equipo de producción, grabar tres. O sea, hicimos unos ajustes y íbamos a saltarlos y íbamos a subirlos semanalmente. Y empezó a dar más resultados, pero ni tanto. Hasta que un día invitamos a Flyteta. A Flyteta. Y empezamos a hablar ahí de bellaquera. Y el podcast estuvo, cabrón, a mí ella me cae súper bien. Ella es una persona súper polarizante, súper controversial. Y bien inteligente. Y está dispuesta a hablar de lo que sea. No solamente la conversación estuvo graciosa, estuvo controversial y estuvo simpática, sino que el título de ese podcast creo que fue Entrevista a la única pornstar puertorriqueña. Algo así bien clickbait. Y ese podcast obtuvo como 90.000. La que lengua y tú lo de tocaron la feta. Sí. Tuvo como 90.000 o 80.000. Y fue como que, espérate, jodillo. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Vámonos controversial. Vamos a tratar de vacilar. Y el show ahí cogió ese giro de comedia que ahora tiene. Y, bueno, ha sido un palo. A mí me encanta. Y los cocos, que son los que también hacen. Los cocos, yo los cambio. Está el comecrica. Está el lengüeter. Todos tienen nombres como extraños. Kiko. Kiko. Es un proyecto que yo le tengo mucho cariño. Y le veo mucho potencial. Queremos grabar otro a la semana. Nos gustaría hacer dos sesiones por semana. Mira. Me encanta eso. A abrir y cerrar la semana con sesiones. Eso sería lo mejor. Incluiste ahora en tu canal de YouTube. Pues el podcast. Masacota. Lo que te iba a decir. Y tiene que ver con eso. Cuando tú me preguntaste de. No te da miedo que sesiones. Le quite o paque a Masacote. Yo nunca he tenido miedo de eso. Pero tuve miedo de otra cosa. Masacote, que es por donde tú ibas. Inicialmente era un podcast solamente ofrecido en formato audio. Similar a Coloquio. Y yo era bien pro audio. Porque yo siento que tú le pones una cámara a tu invitado. Y tu invitado se cohibe de una manera. Y eso yo todavía lo creo. Y es más carante. Sí, es como difícil. Y tú tienes precedentes. Y quieres verte. Especialmente con las chicas que tienen quizás esa presión de la sociedad. De verse lindas. Siempre. Eso es una mierda. Pero empecé a grabar mis podcasts regulares. Y a subirlo a YouTube. Para hacer. ¿Por qué? Yo no sé, cabrón. Quizás es para llenar un vacío en mi corazón. De que quiero subir más contenido a YouTube. No sé. Pero lo primero que pensé fue. Espérate. Si yo lo subo a YouTube. La gente lo va a dejar de escuchar. Porque lo vas a consumir de una manera mucho más engaging. Pero no. La gente que lo escuchaba se quedaron escuchándolo. Simplemente creé más awareness. Hice publicidad para el podcast. Miles de personas nuevas se enteraron de que este podcast existía. Y fue, mano, una decisión cabrona. He dado un montón de palos. No solamente eso. No solamente más gente está escuchándolo. Sino que tengo un contenido adicional a la semana. Que dura una hora. Que yo le puedo poner ads. Yo le pongo un ad cada 15 minutos. Cabe en tres ads. So, mano. Súper bien. Y para que veas que yo... La luz de alambre es la que alumbra. ¿Sabes? La luz de alambre es la que alumbra. No, no, me contestó la pregunta sin hacérsela. ¿Por qué? Porque es que empezaste a ofrecer los videos. No, exacto. Iba por esa línea de que... ¿Cómo te había funcionado? O sea, si te había... Súper cabrón. Ya, pues, me lo contestaste. Súper cabrón. Gracias a Dios. Mano, yo quiero tocar este tema. Y esto pasó hace tiempo. Pero lo quiero tocar. Ajá. Chayán. Siguió pichando. Chayán. Qué piché. Mano, después que te hiciste... Esa es súper... No, pero yo creo. Yo creo. Eventualmente, el cabrón va a sacar un disco. O va a estar poniendo un concierto. Y yo voy a estar ahí esperando al maestro. Con sus brazos abiertos. Ven para acá. Vamos a hablar. No, no, porque realmente el video que hiciste... Mano, yo me reí tanto. Y todavía es la hora que todavía eso. Yo lo veo por mi Facebook. Sí, sí. Y es como que, mano, este cabrón. Yo no puedo creer que este cabrón hizo esto. Yo imité esto, cabrón. Esto es un sueño que yo tengo desde el 2010. Y hay pruebas. Hay tweets. Mío. Como que, mira, quiero hacer... Quiero imitar el video de Fiesta en... Para los que no saben, yo hice un video frame by frame imitando el video original de Fiesta en América. Y lo hice porque... Esto fue una idea que a mí me salió hace 7 años. Y se debe a que el video original de Fiesta en América fue grabado casi completamente en el Viejo San Juan. Yo vivo a dos millas del Viejo San Juan. Yo me paso en el Viejo San Juan y yo digo, wow, este es el set de uno de los videos musicales más icónicos. De una de las estrellas puertorriqueñas más importantes de la historia. Yo puedo imitar este video. Frame by frame. ¿Cómo se dice eso en español? Cuadro por cuadro. Realmente... Hicimos... Reunimos un presupuesto. Llamamos... No sé si tú sabes esto. ¿Tú sabes quién dirigió ese video? Yo en un puntado dije, ¿Quién puede imitar un video frame by frame? ¿Quién será el director más hábil a la hora de imitar algo frame by frame? Y llamé a Traumford. ¿Qué? Traumford fue el director. Claro que Traumford va a ser lo frame by frame, puñeta. Traumford. Y yo lo pensé como una movida bien nítida para PR, porque esto fue después del Cricart. Y él también lo... Digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y esto fue el primer proyecto que él hizo después de Vasos de Papel. Yo fui el que lo saqué de la cueva. Y lo hicimos y fue un palo. Y el propósito de ese video era convencer a... Convencer a Chayanne de que... Se animara al final del video, para los que no saben, al final del video yo hago un call to action de Corillo. Escribanle a Chayanne por Twitter, por Facebook. Que se anime para que yo le dé una... para que me dé una entrevista en Mazacote. Y nunca me respondió. Pero yo estoy confiado que eventualmente... Ahora le hará una canción nueva con Wisin. Sí, eventualmente esa entrevista... Porque como lo quiero pagarle el pasito. Igual hay un montón de entrevistas, transbastidores, que yo llevo años tratando de cuadrar. Y no pasan. Oye, pero tú has hecho entrevistas cabrón. Sí, no, ya yo llevo 160. Pero a mí me encantaría... A ver si la gente es tan pendeja. La gente es tan pendeja. La gente es tan pendeja. Entrevista a Daddy Yankee. Porque no estoy entrevista a Ricky y Martin. Oye, pero entrevistaste a Nita Nazario. Sí, está bien, la llamó. Es que ellos quieren, pero yo no he querido. Mamá, bicho. No, y la cosa es... Yo sé que te tienen que haber peleado. Porque tú pensaste entrevistando en Mazacote. Comediante. Y brincaste. Sí. Algo totalmente distinto. Sí. Y eventualmente ahora te pelean porque quieren que entreviste a gente que se le salga a los cojones. Sí, pero a mí me gustaría haberme quedado en Comediante. Lo cual es que no hay tantos. Ya se hubiera acabado ya el podcast. A mí me encanta. A mí lo que más me gusta es entrevistar a Comediante y a... Pintores. Los pintores todos han sido bien interesantes. Yo voy a hacer el gusto del video. Bueno, bien. Tú sabes que también está bien cool en el podcast. Que me gustaría tener más a menudo. Personas que tengan cuentos nítidos. El episodio 32. Yo siempre lo recomiendo. Es un episodio que se llama Sendos Cuentos. Ese fue el que se fue para Google. Y lo metieron. Lo arrestaron. Y terminó una cárcel. Están enrolando. Un pesadilla. Un weekend. Este tipo me contó esta historia hace un montón de años. Y yo me quedé con eso. Y yo dije un día. No tengo invitado. Voy a llamar a mi pana. Para que me cuente esa historia. Y se llamó Sendos Cuentos. Y en mi mente yo dije yo. Quiero tener por lo menos uno al mes. Y he tenido varias personas. Que me han escrito. Como mira tengo una historia. Pero no son buenas las historias. Dios. Yo no considero. Has tenido pocas oportunidades. O no confío de la habilidad de la persona. De hacerlo interesante. Pues yo sé que yo puedo contar una historia. Y hacerla funny. Y de repente cuando hay algún serio. Pues te vas al volumen. Yo sé contar una historia. Pero la gente cree que eso es fácil. Eso no es tan fácil. Tú tienes que contar una historia. Muchas veces para que. Yo estoy seguro. Que tú tienes una historia. Que tus panas te dicen. Carlos cuenta la historia. De verdad que eso no explotó la goma. Todo el mundo tiene una. Casualmente. Fue que caí en un boquete. De una goma. No se explotó una goma. Pero caí en un boquete. Todo el mundo tiene la historia. Cuando ahí me preguntan. Chiste. Quiero hacer stand-up. ¿Qué me recomiendan? Yo estoy seguro. Que tú tienes una historia. Que tus panas te dicen que cuente. Cuéntala. Son cinco minutos cabrón. No te compliques. No trates de ser el stand-up más elaborado. Cuenta algo que ya te has contado. Con tus fans. Por eso. Ya volví. Los podcast sorpresa. Sabemos que no es lo mismo de escuchar. Ustedes están al tanto de mi carrera. Gracias. De verdad. Yo estoy pendiente a todo lo que tú haces. Gracias. A los podcast sorpresa. Yo a veces pienso que es hasta el permiso de la moralidad que yo te sigo en tus redes sociales. Stalker. Stalker. Mi caso es. Literal. Literal. Sabemos que tu expertis no es reggaetón ni comentar sobre cosas. Solo te tiraste a hablar de la tiraera en el siguiente tiempo. Te llevaste a D-Electro. Ajá. Quien no sepa que D-Electro escucha reggaetón. Es como que es súper obvio. Mira. Lo que pasa es. Que nosotros. D-Electro. Sí. Yo compartimos un montón de tiempo juntos. Porque él es mi socio. Él es mi manager. Pero yo comparto con él como si fuera a mi hermano. Y se nota. Y lo quiero un montón. Te la amo a una química cabrón. Que también como. Y él es un entusiasta del género. Y hablamos. Y él tiene también. Él maneja la carrera de Rafa Padón. Un chamaquito nuevo que está pegado. Que ahora está en todos los prom. Y a Sacha está partiendo el prom game. Es estúpido. Y las nenas se saben. Las menas y las menas. Pues la cosa es que de repente. Digo yo siempre. Viviendo en Puerto Rico tú tienes que. Es imposible evitar. El reggaetón se infiltra en la cultura popular de una manera súper fuerte. O sea aquí está en una isla que. Tú le preguntas a alguien. Nadie escucha reggaetón. Pero todos los que vienen. Llenan los conciertos. Exacto. Y hacen dos y tres funciones. Y nadie escucha reggaetón. Todos los weekendes se llena el choliseo. Pues la cosa es que. Yo estoy al tanto de la industria. Y conozco los nombres. Pero yo no estoy escuchando. Los discos y los sencillos. Y yo no bailo. Pero cuando hay un trical a mí me interesa. Y me interesa tenerlos de invitados. Y genuinamente me interesa ir. Y cómo tú te metiste en esto. O sea conocerlos. Yo no. Yo no soy. La típica persona. Como a mí es la que dice. No yo soy. Yo estoy por encima de eso. No soy un negocio digno. Eso es probablemente. La industria musical más grande. Que va a suceder en la historia de la isla. Pues. Ajá. Para lo que iba. Pues sorpresa. Pues cada vez que yo iba. Es un carro con Idel. Y tocábamos el tema más del reggaetón. Me daba cuenta que. Sucedió una conversación bien interesante. Como. Espérate. Te enteraste. Que tal y tal. Que tal y tal. Le tiró a tal y tal. Pero. Ellos están conectados. Porque tal y tal. Es el primo de tal. Y el primo colaboró con este. En tal y tal canción. Y es como Game of Thrones. Cabrón. La verdad es que todo el mundo sabe cosas de los artistas que ellos mismos saben. Y de repente explota este peo entre Residente y Tempo. Y cruza la brecha de popularidad. Y de repente. Esta es la guerra lírica el más grande de nuestra historia. Nuestros papás. Saben. Más o menos por encimita que Residente y Tempo están en una guerra. Y pues. Estamos hablando de eso. Y decimos. Vamos a grabar esta conversación. Esto está buenísimo. Y no le cambia la esencia de la conversación una vez prenderle un micrófono. No. Porque. Idle y yo ya estamos acostumbrados. Ok. Ellos están hablando. Sí. O sea. El micrófono está como si fuera una botella de agua. Exacto. Estamos hablando de hoy. Idle Electrox es la peor persona. No sabe usar un micrófono. Este es él usando un micrófono. Mira. Mira lo que. Mira loco. Pues como te estaba hiriendo. Mira. Yo estaba pensando. ¡Diablo! ¡Qué loco! Como que en sesiones llevo un par de videos. Y todavía es la hora que Idle no sabe que si se tiene que mover. Es un morón. Es un morón. Y yo se lo digo todos los días. Es un retardado. Porque no se lo pones ya. Porque lo. Yo traté. Y no. A mí no me gusta esto. Está bien. Le pongo. Va. Hay que ponerle un lavalier o algo así. O sea. Para que lo tengáis puesto. Le quiero poner el micrófono. Y te madona. No son caras. No son caras. Yo de verdad. Esto es una pelea. Que yo sé que ahora mismo es light. Pero es algo bien serio. Que yo he tratado de discutir con Idle mil veces. Y pues. No ha tenido solución hasta el momento. Es un morón. Es que no quiero hacer la misma pregunta. Eso no trae el paseo radio. Tranquilo. Ah. Porque tú. Ya yo sé. Vamos a cerrar un buen consejo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado eso. Cuando repito a alguien. Sí. No quiero hacer algo lo mismo. No te estamos votando. Pero esta es como que la última pregunta. Por ahora. Porque a lo mejor. Probablemente. Se dispare. O no. Y tal vez llegue una tercera. Una tercera entrevista. ¿Qué tú le recomiendas a esa gente? Que tal vez están haciendo algo. Porque por hacerlo. Por cobrar dinero. Pero yo. Su pasión es. Hacer contenido. Hacer. YouTube. Ser YouTuber. Ser comediante. ¿Qué tú le recomiendas a esa gente? Mira. A mí. Me lo pela. El. El. Es que no tengo tiempo. Que la gente diga. Es que yo no tengo tiempo. Estoy seguro. Canta puta. Que tú. Llegas a tu casa. Y te pones a ver Netflix. O te pones a jugar Grand Theft Auto. Y pasas 5 horas. Tú no estás trabajando. 12. 16. 18 horas. Y tú no estás durmiendo. 12. 18 horas. So. Tú estás trabajando. 8. Yo reconozco que hay trabajos. Clavadores. Más clavadores. Pero tú. Si tienes una hora libre. Dos horas libres. Puedes grabar un fucking podcast. Tú no necesitas todo el día. Para comer mierda. Yo tengo todo el día. Para comer mierda. Y por eso grabo podcast. Hago blogs. Me envuelvo con todas las redes sociales. Estoy snapchateando. Pero. O sea. Todo el mundo. A menos que sea un chino. En un sweatshop. Haciendo Nike. Tienes tiempo. Para crear contenido. Si tú quieres crear contenido. Empieza mañana. Empieza mañana. No esperes a que te llegue el micrófono. O a que te llegue la cámara. Y la GoPro. Porque quieres tener una GoPro. Y el celular. Porque tu blog va a ser la cosa más radical del mundo. Y vas a meterte en el agua. Llanta de puta. Tú no sabes nadar. Usa el celular. Usa las herramientas que tienes en el bolsillo. Ahora mismo. Y eso es un estudio. Esto es un estudio de televisión. Diablo cabrón. Este celular es tío de puta. ¿Qué es esto? Es un skin. Como un sticker. Sí, un sticker. Claro. Pero tú no eras Blackberry. Hace 20 años. Eso fue hace 20 años. Pues mira. Yo. Quiero que la gente de número uno. Empiecen mañana. No esperen a tener todo planchado. Yo opero. Cuando yo hago un show de comedia. El peor error es decir. Deja que el libreto esté completo. Para entonces separar el teatro. La manera en la que yo opero. Nunca voy a terminar el libreto. ¿Sabes cómo yo termino el libreto? Separando las fechas en el teatro. Yo diría. Lo opero es el mes que viene. Y yo no tengo. Carajo. Déjame sentarme. A redactar esta pendeja. So. Yo creo que. Es como counter. Tú tienes que presionarte. Dijimos. Empieza mañana. Número uno. Empieza mañana. Número dos. No esperes. A que alguien te dé permiso. ¿Qué? Afortunados somos. De estar vivos en el 2017. Y tener un estudio de televisión. En nuestro bolsillo. Con un buen micrófono. ¿No? Aquí tú puedes grabar un buen podcast. El Voice Memo. Yo no tengo Android. Yo uso iPhone también. Pero. El Voice Memo. El app de Voice Memo de aquí. Exacto. Es un buen micrófono. Carajo. Es un aparato diseñado para tú hablar. De hecho. El mismo micrófono de los headphones. Hay gente que lo utiliza. Exacto. Como un micrófono. Como lo que tenemos aquí. Son micrófonos de calidad. Con una cámara. Mucho más sofisticada. Que cualquier cámara. Portátil. Que tú pudieses haber conseguido. Hace 10 años atrás. ¿Sabes? ¿Qué más tú quieres? Que alguien te pague. Ah no. Ya te pediste demasiado. Nadie te va a pagar. Tú tienes que hacer contenido. De calidad. Frecuentemente. Para entonces. Quizás. A lo mejor. Si las estrellas se alinean. Y el universo conspira. Tú vas a cobrar. Ese es mi consejo. Bueno. Pues chente. De verdad. Gracias por sacar el tiempo. Nuevamente. Voy a estar aquí un rato. Con nosotros. Mano. De verdad. Siempre eres bienvenido. Aquí en Coloquio. Y de verdad. Con yo. Sin chente. Coloquio no hubieras sentido. Exacto. Eres como que nuestro papá. Y nada. Mano. De verdad. Éxito en todo lo que te propongas. Y ya. De seguro. En dos años más. Tenemos una tercera entrevista. Sí. Mano. Que hasta por no soltarnos. De verdad. De para. De para. Si todo sigue como. Voy a ser multimillonario. Voy a ser un huele de bicho. En dos años. Está bien. Está bien. Está bien. Por favor. Es como que. Habla con la mano. Es como que. Por favor. Que así sea. Gracias familia. Los quiero. Dale. Gracias. Y nos escuchamos la semana que viene. Y nos escuchamos la semana que viene. Y nos escuchamos la semana que viene.